Música Tengo que poner la muestra Exactamente Profe, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Qué tal San Luis Potosí? Bien, bueno, la verdad que no más conozco del hotel al estadio Todavía no he tenido oportunidad de conocer la ciudad El club es un club nuevo A pesar de que San Luis tiene tradición Y es un equipo que estuvo antes Hoy todo es nuevo Una nueva directiva Nuevos compromisos Nuevo funcionamiento Entonces, estamos en ese arranque En todo, tanto en la cancha Que todos los jugadores son nuevos En lo administrativo, en lo directivo Estamos arrancando, pero Mucho entusiasmo e intentando que rápido Se ponga a tono todo La liga, la liga, ustedes la conocen La gente de San Luis tal vez está un poco desconectada ¿Qué problemas tiene la liga y qué fortalezas tiene la liga? Bueno, problemas que todos Como todo el fútbol Es muy competitivo Y no es un problema Es un buen obstáculo Un buen reto El fútbol es diferente Es más rápido Es más fuerte Hay equipos Que a lo mejor no hay tanta talidad Pero hay mucha intensidad Entonces es un poco diferente el fútbol Probablemente Algunos Equipos O algunos partidos Van a ser muy atractivos Muy abiertos Definitivamente Los de nosotros Todos van a ser abiertos Agresivos Pero hay equipos Que juegan a A no perder Lo vimos quienes seguimos La liga de Ascenso Veracruz Un equipo que jugaba Hacia adelante ¿Eso buscará el Atlético San Luis? Claro Nosotros nos defendemos con el balón Nos defendemos atacando Me gusta Que mi equipo sea muy agresivo Que toma la iniciativa Que maneje Y ocupe todos los sectores del campo Manejamos mucho el balón Tenemos paciencia Tenemos volumen de juego Y buscando siempre los pasos arriba Para ser agresivos Y tener contundencia El equipo Un equipo joven Un equipo joven Con algunos miembros de experiencia Lo conformaron a su gusto Si, si, si Buscábamos un equipo más dinámico De lo que habíamos tenido en Veracruz Un equipo rápido Un equipo técnico Y creo que lo conseguimos Los extranjeros Ya tienen más o menos definido Todavía no Bueno Hay un muchacho Un uruguayo Este que estamos tratando De traer un volante Y estamos buscando nueve Lo que pasa es que ahorita Como todavía no terminan Algunas ligas en Sudamérica Algunos van a ir buscados Por equipos de primera edición Y tenemos que estar a la espera De a ver Cuál de los que tenemos En toda la lista Puede quedar libre Y quiera venir a la liga de ascenso Eso es importante Y la pretemporada ¿Se van a quedar en San Luis Potosí? ¿Se van a ir? ¿Qué va a pasar? No, lo hacemos aquí No queremos perder tiempo Este... Creo que tenemos el tiempo justo Para hacer una buena preparación Y lo vamos a hacer aquí en Aluma ¿Los partidos ya están confirmados? ¿Seis? Ya, seis partidos El primero contra una Sub-20 de Puebla Después vendrán contra equipos De primera edición Pumas, Toluca Y luego vendrán en Caxa Correcaminos Entonces Estamos ahí conforme Por último Esta ciudad siente un especial gusto Por enfrentar a Querétaro Nos tocó en la Copa No sé si ustedes sepan El clásico que hay aquí Entre San Luis y Querétaro Que se quiere ganar Por supuesto Yo quiero ganar todos Todos Yo quiero ganar hasta En las canicas Todos vamos a intentar ganar Hay que tener en cuenta que Son dos torneos diferentes Que tenemos un equipo muy joven Que tenemos jóvenes con mucho talento Y nosotros somos un cuerpo técnico Que apuesta por la juventud Y esos partidos Vamos a jugar con gente muy joven Por supuesto Siempre buscando ganar Y haciendo un equipo Donde todos Tenemos un equipo muy amplio Son 33 jugadores ahorita Todos tengan participación Para el momento bueno Los mejores estén en la cancha Entonces vamos por los dos torneos Por supuesto Yo creo que Si te diría que Si fuera por un solo torneo Ahorita mismo Yo mismo me retiro Y me voy de la ciudad A mí me gusta ganar todo Pero también soy consciente De que tenemos un proyecto Si ascendemos Y ganamos el de copas Sería perfecto Pero el proyecto Va más allá del día de hoy Va un proyecto Donde el día de mañana No pase que Me llevo el equipo Que el equipo se va Para que Nuestro proyecto Es inventar Toda una estructura Deportiva Con una idea Con una lógica Con una filosofía Pensando en un objetivo De que en dos o tres años Este equipo se surta De puros potosinos De puras fuerzas básicas Y no pase como el día de hoy Que por las circunstancias Toda la gente está desde afuera Entonces digo El proyecto no es el día de hoy No es este torneo El proyecto es más allá Y donde el equipo Tenga identidad Y el equipo tenga Una mística Y una filosofía de juego ¿Y nada más Un mensaje a la afición potosina? Bueno Que vengan a ver Al equipo Que vamos a dar Mucho espectáculo Somos un equipo muy agresivo Y se van a llevar Una gratis operación Muchas gracias profe Gracias